Todos me ayudan, vienen vendiendo una estrella Mira como brilla, solo quieren que les falle El algoritmo me muestra el camino, como no Dándote luz cada vez que abro mi cuaderno Para ser buenos hay que darle fuego al muro Gracias por la mirada gorda, otro día de color Calor en cada línea, corazón e ilusión No trata de rentar lo que alimenta el espíritu Poetas a las calles, callan balas de cañones Andando el movimiento, dando jaque con peones Y a mi cabeza le interesa, cuidado que tres recibo Bro, no te estofío La sombra que proyecta en otros cuerpos dios Seguir viendo virtud, necesito equilibrio Rodeado de malicia, hijo que me dio la vida Está en mi mano lo que está, lo demás tampoco es cosa tuya Fluye solo cosas, hacen agua Mal creador, no hay fronteras, mal inscritos a las tantas Me hablan hoy, nueva lectura mañana Teoría, información, sabiduría, la arrepentición Plática, maestría en la cagada Poca tolerancia, la frustración Mi psiquiatra también se jabona Pellejos que cierran color Hoy bote, pintura, mañana No te dice nada, corta, sangra Ete, te pasa, evoluciona, habla Alguien ve, se calla La computadora, en la que da la muerte, canta Salvaje, pesticido, tracala Soy la imagen moderna de la ruina más Clásica película, sé las palabras maldición Ni va a acordarse de nada Bajo mi vigilancia 24-7 El cabrón solo la prepara Cadena gorda y bien atada Si sale disparado, ¿qué le para? La paz nunca está firmada La tregua del día, otra mañana Si sale disparado, ¿qué le para? La paz nunca está firmada La tregua del día, otra mañana La paz nunca está firmada Gracias por ver el video.